No llames la atención, mis días provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Que gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo mente tiene en tus locuras Y que para verte invento miles cosas Has dejado en jaque todos mis sentidos Por esa prueba el motor Que genera los latidos Desde la ilusión Mira lo que has hecho Que te ha ido preso Y en su mente Y en un agujero de tu corazón Cristo es presente Y la libertad te jodó La que es hoy contigo Déjame darlo a este amor Matado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu un tanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Que dejes las cadenas que amarán mis hechos Que no sé mi alma que tiene en mi mente Sónmete en mi cuerpo Para que dejar que apacite ese tiempo Si tú y yo preferimos Comerles a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Por esa prueba el motor Que genera los latidos Desde la ilusión Mira lo que has hecho Que te ha ido preso Hoy en tu mente Quiero un agujero de tu corazón Estás presente Y la libertad te jodó No la que es hoy contigo Déjame darlo a este amor Matado a este amor Es importante su gente Ah, ah, ah Que te dejes a mi lado Ah, ah, ah No imitaré los motivos Que se han cesado Para estar cerca de mí Mira lo que has hecho Que te ha ido preso En tu mente Y en un agujero de tu corazón Estás presente Y la libertad te jodó No la pierdo Estoy hundido Te ha retado este amor Matado a este amor Matado a este amor Mira lo que has hecho Que te ha ido preso Y en tu mente Y en un agujero de tu corazón 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 El corazón Estás presente Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Gracias por ver el video